Valentín Martínez Castillo, presidente municipal de Ozumba, afirma que los trabajos anticipados de desasolve de las barrancas se vieron reflejados el día de ayer, con la intensa lluvia que se prolongó por varias horas y no se tuvieron desbordamientos de los ríos donde antes ocurrían por falta de prevención y mantenimiento. Exactamente, la tarde del día de ayer empezó una lluvia que se prolongó por varias horas y esto trajo como consecuencia que viniera mucha agua. Dentro de la situación, afortunadamente nos dimos cuenta que estas obras que estuvimos haciendo de desasolve sobre las barrancas tuvieron un impacto muy importante, muy importante, porque nada más como un ejemplo, en el puente de Alzate Sur, casi colindando con Matamoros, verificamos que faltaron 40 centímetros para que se desbordara y entonces tuviéramos una real afectación en el municipio, afortunadamente no fue así y estos trabajos permitieron que todo fluyera correctamente, nos imaginamos que hubiera pasado si no lo hubiéramos entrado desde antes. Normalmente en todas las administraciones han trabajado del puente de las damas hasta el puente de Alzate Sur, en esta ocasión lo ampliamos y afortunadamente con el apoyo de CAEM, con el apoyo del gobierno del Estado empezamos desde la calle Jan González hasta el puente de las damas y del puente de las damas hasta el puente de Alzate Sur y nos ha ido muy bien. Muchas gracias. No nos vamos a detener, estamos convencidos de que debemos prever todas las situaciones que más se puedan y esto es parte de una cultura preventiva, no vamos a esperar a hacer algo cuando tengamos la tragedia encima. Con esto muchos vecinos van a estar tranquilos en esta temporada de lluvias, sin estar pensando que el río se va a desbordar. Muchas gracias.